¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Call of Duty Mobile. El día de hoy estamos en una nueva misión llamada M16 Nada de Excesos, en el cual nos vamos a estar llevando diferentes recompensas en lo que es esta misión, como lo que son piezas para nuestro Mercenario 5 Going Gold, como esta skin de la M16, pero nada más grato como lo que es esta nueva ventaja solamente para la M16 llamada Fuego Salvaje. Así que empecemos con el video. En nuestra primera misión vamos a tener dos desafíos diferentes, en el cual el primero vamos a poder jugar tres partidas en multijugador o vamos a poder ganar una partida en lo que es en multijugador. Cualquiera de estas dos que tú completes primero, estarías ya prácticamente completando lo que es el primer desafío y estarías llevándote lo que son 200 de crédito y lo que son 1000 PX para lo que es el pase de batalla. Nuestra siguiente misión dice inflige 1500 daño en partidas multijugador. Lo único que tenemos que hacer en esta misión es dañar a nuestros enemigos. Si los mataras sería demasiado más fácil, pero no importa, si los mates o no los mates solamente con que les hagas daño con lo que son tus armas, con eso infligirías 1500 de daño. Todo esto solamente lo harías en una partida y habiendo terminado lo que es esto, te estarías llevando lo que es la tarjeta de escudo de rango. Nuestra siguiente misión también tiene dos desafíos diferentes. El primero dice mata un enemigo con la aptitud de operador ballista en partidas multijugador. Donde vamos a encontrar esa nueva aptitud de operador va a ser en el pase de batalla. Si pusiste esa atención amigos, si tú te vienes hasta lo que es el nivel 14, vas a poder desbloquear automáticamente y totalmente gratis lo que es esta aptitud de operador ballista. Ya que la tengas desbloqueada, te vas a ir al armamento rápido, te vas a venir a lo que es multijugador, te vas a ir a las aptitudes de operador al lado de las granadas y te vas a deslizar hasta la parte de aquí atrás en el cual que ya la tengas desbloqueada hasta el nivel 14 vas a poder utilizarla. Solamente vas a tener que equipártela. Solamente vas a matar a un enemigo con lo que es esta arma. Pero si tú no tuvieras o no llegaras hasta el nivel 14 está este siguiente desafío que dice mata 10 enemigos con aptitudes de operador en partidas multijugador. Bien, no es necesario que tengas o que tengas la aptitud ballista con que tú tengas cualquiera de estas aptitudes de operador. Solamente hay que matar a 10 enemigos. Yo te recomendaría que en este caso te ayudaras con lo que es unidad canina ya que te ayuda a cazar a lo que son enemigos. También cualquiera de estas aptitudes de operador te ayudaría, amigos. Solamente que aquí lo único que nos pide es que mataremos a 10 y no solamente a 1. Y habiendo obtenido cualquiera de estas dos misiones vamos a estar reclamando lo que es este avatar con diseño de Quick Kick. Nuestra siguiente misión dice consigue la medalla tiro lejano 5 veces en partidas multijugador. Nos vamos a ir aquí en la parte de aquí atrás y dice que esa medalla la vamos a poder ver aquí donde dicen los logros. Nos vamos a ir a lo que es juego de multijugador. Vamos a buscar las medallas y vamos a deslizar hacia abajo. Y como vemos aquí la tenemos y dice matases a un enemigo de un disparo a larga distancia. Bien, amigos. Yo te recomendaría que jugaras en mapas grandes, en mapas más más grandes. Y con cualquier arma tú trataras de matar a tu enemigo lo más lejos que se pueda. También puedes utilizar lo que es un francotirador, pero te recomendaría muchísimo que lo hicieras de lejos. Lo más lejos que se pueda. Y habiendo obtenido la medalla de tiro lejano 5 veces vamos a estar reclamando lo que son 20 piezas para nuestro rompecabezas de lo que es el Mercenario 5 Going Gold. Nuestra siguiente misión dice mata 10 enemigos con el M16. Bien, nos vamos a ir aquí en la parte de aquí atrás en el armamento, en el multijugador. Vamos a buscar cualquier armamento, en cualquier sección. En este caso voy a ocupar este. Nos vamos a ir a lo que son los fusiles de asalto. Vamos a buscar nuestra arma 16 que la encontramos al principio. Solamente vamos a equiparla, amigos. No nos pide cualquier clase. Si tú tuvieras cualquier clase, no importa, tú tú la puedes equipar. Y dice que con esta arma solamente vamos a tener que matar a 10 enemigos. No importa en qué tipo de modo juegues, solamente hay que matar a 10 enemigos. Y ya que ya hemos terminado de hacer lo que es esta misión, vamos a estar recibiendo este skin de Victory. La siguiente misión dice mata 10 enemigos con cualquier fusil de asalto disparando desde la cadera. Ya que estamos aquí, amigos, en lo que es nuestro armamento de nuevo, vamos a equiparnos cualquiera de estos fusiles de asalto. Y dice que tenemos que matar a enemigos desde la cadera. Recuerden que este matando de la cadera es no apuntando con lo que es la mira. Y con esto ya estaríamos desbloqueando lo que es la ventaja de fuego salvaje para el M16. Nuestra última misión tiene dos desafíos igual diferentes que dice mata 15 enemigos con el M16 equipado con su accesorio exclusivo. Ese accesorio exclusivo lo vamos a encontrar en su armamento, amigos. Nos vamos a ir al armero y nos vamos a ir a la selección de ventajas. Si scrolleamos hacia la derecha vamos a ver que hasta el final tendríamos desbloqueada lo que es fuego salvaje. Y ya que te lo hayas equipado solo hay que matar a 15 enemigos y también el otro desafío dice mata a 30 enemigos con cualquier fusil de asalto. Aquí vas a poder equiparte cualquier fusil de asalto a tu preferencia, amigos. Y solamente hay que matar prácticamente lo doble que nos pide el desafío de arriba sin un accesorio. Aquí tú puedes ocupar cualquier clase no es necesario que te ocupes un accesorio exclusivo de esa arma. Solamente hay que matar a 30 enemigos con cualquier subfusil y hasta el final vas a estar reclamando lo que es este cupón de caja plateada. Me gustaría que si tuvieran alguna duda me escriben aquí en la caja de comentarios cuál fue su duda o en qué se quedaron, amigos. Ya que muchísimas veces las misiones se buguean y a veces no les cuenta las muertes, amigos. Así que recuerden que mi nombre es Jordi y nos vemos hasta un próximo video de Call of Duty móvil. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau! Chau!